Soy Luis Ríos, soy José Moro Y ayer se estrenó el primer trailer de lo que va a ser Star Wars Episodio 9 El ascenso de Skywalker, no lo voy a decir en inglés porque me va a salir mal Y no voy a planar televisión nacional Y a nosotros nos gusta mucho esta saga, por eso estamos acá para hacer el comment Eso sí voy a decir en inglés, de lo que fue este trailer 2 minutos 32 Moro, de muchas cosas que te dejan pensando De muchas cosas que te dejan pensando Luis Con esta novena entrega de la saga de Star Wars Se cerrarían muchas cosas, se cerrarían muchas incógnitas Muchas respuestas de lo que sería la saga de Skywalker Que comenzó con Anakin, continúa con Luke Y esta vez al parecer se cerraría con la historia de Rey Y al mismo tiempo que esto abre una nueva pregunta ¿Quiénes van a continuar esta historia? Porque la idea de esta franquicia es seguir y seguir con otros episodios Al parecer sí, por favor que no continúen con la saga de Han Solo Porque a nadie le gustó la saga de Han Solo A nadie le gustó, no, no, no Pero continuemos, creo que se podrían continuar Con otras historias las cuales se revelan en Rebels, en Clone Wars Que son de personajes que al parecer son secundarios Pero que podrían tener bastante relevancia en lo que es la saga de Star Wars Sí señor, y una escena del trailer que estamos viendo en estos momentos Que es lo que describe José Es esta donde C-3PO hace como un guiño y dice Es capaz de la última vez que vea a mis amigos Evidentemente está hablando de un cierre de ciclo Por decirlo de alguna manera Estamos hablando de que algo termina y algo comienza Así mismo, yo creo que aparte de que más de que algo termina y algo comienza C-3PO está hablando de lo que podría ser el ciclo de Star Wars Lo que podría representar más adelante en series Y en lo que podría ser otras películas Como no tanto un cierre, sino una continuidad Porque la pregunta que le hacen es ¿Qué estás mirando? Me parece súper interesante Varias escenas Principalmente puedo hablar de la escena donde se ve a un Palpatine Al parecer robot También la escena donde se ve la estrella de la muerte hundida en el agua Muy representativa de la saga de Star Wars La destrucción del casco de Darth Vader Y también lo que sería una revelación al parecer de Rey Donde la fuerza le habla y le dice que siempre va a estar con ella Eso me parece muy fuerte Además de lo que sería Y la presencia de Lando Exactamente La presencia de Lando como Me parece un guiño así a lo que sería la nostalgia A la origen, sí Sí Me parece que este tráiler Así como lo hizo Star Wars en el episodio anterior Me parece que juega mucho con la nostalgia Con la nostalgia de lo que dice C-3PO Con la nostalgia de verle a Lando Con la nostalgia de escuchar la voz de Palpatine de vuelta Juega con muchas cosas para cerrar un ciclo Y posiblemente continuar otro Y es grande la expectativa porque estuve leyendo que en la primera hora de la preventa de entradas en Estados Unidos para la BAM Premier Ya se vendió un 45% más de lo que en su momento vendió Avengers Endgame Que hoy en día es la película más taquillera de la historia ¿Qué más podemos decir? Es la franquicia más valorada en la historia del cine Podemos decir que es la franquicia que más vendió Entonces, ¿qué se puede esperar? 40 años de historia 9 películas Series Comics En el universo extendido Entonces, dos personajes principales que fueron como fueron los Skywalker Y ahora con Rey Y tener en cuenta esto y una saga que se cierra Yo creo que va a causar Si bien tenemos muchas expectativas con la película Estamos creando un hype super grande Puede ocurrir que no sea lo que esperamos Pero igual el cierre de la saga Yo creo que se va a dar Y va a tener repercusión Puede ser buena o puede ser mala ¿Y qué no vuelve a Jair Jair Binks? A mí me gustaba Jair Jair Binks Quedó como senador O sea, está interesante